Actualmente, Blanca Guerra es una diva de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, durante su juventud, la actriz fue una de las figuras más populares del cine mexicano en los años 70 y 80, al protagonizar varias cintas junto al charro de buen titán, Vicente Fernández. Tras una trayectoria en cine, teatro y televisión, fue considerada la mejor pareja de Vicente Fernández en la ficción, al participar en diferentes producciones con el cantante como El Coyote y la Bronca, Sinvergüenza pero Honrado, Una Pura y Dos con Sal, además de tener una destacable belleza. Actualmente, la actriz se mantiene vigente con producciones televisivas y teatro, además de mantener al margen su vida privada. ¿Por qué se dice que Blanca Guerra era la favorita de Vicente Fernández? A pesar de que Vicente Fernández tuvo varias compañeras de reparto en las películas que protagonizó como Lucía Méndez, Susana Dos Amantes, Maribel Guardia y Angélica María, la actriz Blanca Guerra fue una de sus compañeras con la que hizo Mancuerna durante varios años. A Vicente yo lo conocí cuando me buscaron para que hiciera una prueba de cámara para una película que fue como México no hay dos que se hizo creo en 1980. Yo era muy joven todavía y mi experiencia había sido más que nada en teatro y algo de televisión, recordó Blanca Guerra en una entrevista. La actriz ha reconocido que Vicente Fernández tenía una fama de coqueto, sin embargo, Blanca Guerra aclaró que solo sostuvo una relación profesional con el cantante y tras varios años de trabajar juntos, una cordial amistad. Por otro lado, la primera vez que la actriz trabajó con Vicente, tuvo el consejo de Ana Martín y Angélica María, quienes ya habían trabajado con el charro de buen titán, asegurándole que era una gran oportunidad para su carrera y era un buen compañero.